Nunca vi un cielo azul y siempre fue rojo Llevo mucho tiempo queriendo saber cómo hacer para irme Que ya no sepas nada, que ya no quieras verme, ni yo a ti Que te olvides de mi nombre, que te olvides de cuando nací Ya no quiero peleas, basta de disfusiones Me cansé de repetir los mismos argumentos y mis buenas razones Ya no aguanto más nada, que ya siempre ruido en mí Ya no aguanto más nada, no aguanto desde que nací Me hiciste dudar de mis promesas Me hiciste perderme en un mar de dudas Sabiendo que yo tenía la llave para entrar Aún así no me quisiste dejar Ya no tengo problema con irme del mundo Ya no tengo problema con irme del mundo Ya no quiero peleas, basta de disfusiones Me cansé de repetir los mismos argumentos y mis buenas razones Ya no aguanto más nada, ya no aguanto desde que nací Ya no aguanto más nada, ya no aguanto más Gracias por ver el video.